Es la promoción lunática niño Es la promoción lunática niño En esta jungla de la escena hip hop ya no hay movida Cada quien trazó el camino pa' ganarse la comida Algunas perras convenidas que vinieron con caretas Formaron una escena de marionetas Hablando de posiciones pero son suposiciones Sus tarimas son nuestras exposiciones Oh, bueno juego de palabras amigo, empezó re bien Con ese floro barato Los años han pasado y siguen siendo novajos A cada uno los volteo Hablan como si se merecieran un trofeo Son como un zarleo feo que se repite Me gusta, me gusta el manejo vocal que tiene amigo Creo que tiene tremendo vocabulario Me gusta, me gusta ¿Qué es estremecer? O sea, lo sabía Pero me lo olvidé, se me lo pueden decir ahora en chat Zarpado Estreme Buenos días a la gente ahí que ha entrado en directo Buenos días, buenos días Para, para, para Ni la mitad de trayectoria de lo que hay por aquí hay Tus temas son como mi peor freestyle No No En serio ¿Qué tan mal freestyle hará por decir? No, amigo, es muy zarpado Ojalá tenga eso de estribillo también En alguna parte que siempre me encanta de Snowden ¿Qué pasan si no los toman en serio ni en su casa? Una ficha que muy fácil se reemplaza Otro que pertenece a la masa Que aparenta con la traza Con una actitud que no se disfraza Tu mar es el mejor dejes engaños Debe sentirse muy extraño tocando una vez al año No, amigo, igual Ahora nadie toca Aunque sea virtual Pero, wow Creo que es muy bifero este tema Para hacer ello O sea O sea, sé que es un bif más general Que se aplica para Obviamente ya sabemos qué clase Pero O sea, es muy bifero para hacer ello Que a mí no me impresiona Sola tu gente huevona No muerdas la mano que te dio de comer Que tienes mucho que perder Piensa bien tu proceder Me causa gracia verlos peleando por exposición Viste, no sé O sea Nunca fuiste Ellos suelen tocar temas más sociales o no O sea Sí, algo diferente a lo que sacan ellos Que bueno igual Me gustan esas barras así Como que no interesan si soy la nueva o vieja escuela Porque Igual en cierto punto Debe interesar O sea Pero ya más Para saber el nivel O algo así Para juzgar el nivel de algo Creo que No tendría que interesar Pero Ya depende de lo cultural Podría debatirse No nos interesa Si eres viejo No a Venezuela Te arrancamos la cabeza Disparamos con candela Sí, ya sé Chiqui Se nota igual O sea Me está gustando igual Me gusta mucho Me gusta porque Creo que lo que más venía Escuchando ellos Era algo más diferente O sea Creo que tienen tremenda lírica Pero creo que está bueno Está bueno que toquen esta clase de temática Qué difícil Se me dio pronunciar eso Para No puedo creerlo Se les cayó el avión Se les cagaron los planes Cuando la promoción Hace su aparición Por la puerta grande Agachan la cabeza Pa' que los patrones Manden Van de maleando Ahí está Ahí creo que Se asemejó mucho A lo que dijo Chiqui De eso De que es para la gente Que comenzó Y luego se vendieron Son bastantes Típicos Arrogantes Nada de interesante Se creen importantes Pero tienen que echarse grasa Con los elegantes Que ponen la valla arriba Desde tiren palaje Estamos en el rap De por vida Estamos en el rap Estamos en el rap De por vida Estamos en el rap De por vida Ese sample O sea Esa voz de quien es Estamos en el rap No sé Pero me hace sonar Yojai No sé por qué Pero no sé Estamos en el rap De por vida Estamos en el rap Estamos en el rap De por vida No puedes decir que volviste Si nunca fuiste Igual Que bien Es medio raro Este tema está fuera de lo que me tiene acostumbrado El Rapper School Y me ha gustado demasiado Como dejar el estribillo para el final O sea, más Si crees que se te cree por lo que vistes Resultas indeseable como un quiste Sin avisar para que no te alistes Te chapamos tercio Sin más cara saltamos tu comercio Activo 24-7 en el ejercicio Pasión es luz aún a nosotros Es el oficio O sea, me encanta Me encanta